Cartulito un nuevo mundo de diversión para los niños que llega en septiembre los cartulitos deten las series mas divertidas mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Miradas esta Luis Es el Cartuneto Es un proyecto de viajerio para un sóc contra la ley de la intercambio del 2 Para más información visita www.cartuneto.es para el diqueutería ¡Apájate el televisor! ¡Es tesoro! ¿No escuchamos lo que decimos? Te dijimos por apagar tu televisor Y aún no lo hiciste Por favor, apájate el televisor ahora mismo O si no te doy más castigos ¡Apájate el televisor! ¡Apájate el televisor! ¡Suscríbete!